Hola a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy HD Monti y el día de hoy vamos a hacer un reto que inició Diana Díaz en su canal. Este reto se llama el reto del bolígrafo y solo consiste en que agarramos un bolígrafo y nada más con eso realizamos nuestro dibujo. Para los que no conocen a Diana Díaz es una chica youtuber dibujante y básicamente ella fue la que inició este reto, así que le dejo abajo el link de su canal, vayan a visitarla, ella es muy buena en lo que hace y es genial. A mí la verdad me emociona mucho este reto porque yo en el liceo o en la secundaria rayaba mucho mis cuadernos en la parte trasera y hacía personajes de anime, de videojuegos y personajes propios, la verdad me recuerda a esta bonita época. A mí la verdad me gusta el bolígrafo porque uno puede realizar trabajos muy geniales que le dan personalidad y actitud al dibujo y bueno espero que los rayones del liceo me ayuden en este reto así que vamos a comenzar. Papel que usé fue un papel de cartulina de 29 x 21 centímetros y el bolígrafo fue uno que encontré entre mis materiales. Para este dibujo decidí hacer un personaje zombie original porque ando un poco frustrado la verdad, ya salió el recen en 2007 y yo en estos momentos no lo he podido jugar y es una de mis azah favoritas y videojuegos y ya se imaginarán como ando. Entonces quise como que plasmar esa frustración en un dibujo y es bien gracioso porque yo de pequeño le tenía miedo a Resident Evil y la verdad no me gustaba y todo fue gracias a mi primo porque me acuerdo que él había comprado Resident Evil 3, ese fue el primer Resident Evil que yo conocí. Recuerdo muy bien que ese mismo día mi primo jugó en mi cuarto, ya como unos 6 o 7 años no recuerdo bien, pero justamente en la parte en que yo estaba viendo el juego fue cuando Yilva Lightens empezó a bajar por la gente. Y de repente sale Nemesis por la ventana y dice Star. Obviamente yo salí disparado de mi habitación, no me queda pasar ese susto, pero estoy claro que esa vez marcó mi vida esa escena y de ese día como que le agarré gusto a Resident Evil. Todo el que conoce Resident Evil recuerda esa escena. Bueno pasó un tiempo que para que a mí me gustara Resident Evil y yo me acuerdo que para completar mi primo me decía que Nemesis me iba a salir de noche y que me iba a llevar y me iba a jalar los pies cuando estuviera durmiendo y yo literalmente no dormía, literalmente. Un día él dejó el play 1 y estaba ahí el juego y yo lo vi y yo de masoquista decidí jugarlo y ponerlo y después creo que se creó como una cosa entre amor y odio porque me gustaba el juego pero aún me causaba miedo y yo jugaba como que con las luces prendida y aparte tenía que ser como de día. Y desde ese día se inició como mi amor por Resident Evil, me jugué todas las sagas, obviamente cuando crecí lo jugaba de noche tenía que jugarlo de noche. Una de mis sagas favoritas, bueno es mi favorita en realidad es Resident Evil 2, es mi historia favorita y yo amé y jugué ese juego muchísimas veces y en realidad me ha pasado todos los juegos. El único juego de Resident Evil que no me he pasado de mi vida es Resident Evil Unbreak, si nunca me lo pasé. Y bueno chicos si no han jugado Resident Evil se los recomiendo, es un juego muy bueno, aunque no les podría decir de los últimos la verdad ni a mí me gustaba mucho, si los he jugado porque como fanático tengo que jugarlos todos, pero no para mí no es que son malos pero simplemente no son los mejores así que les recomiendo que si van a comenzar a jugar Resident Evil jueguen los primeros juegos que son muy buenos la verdad. Y bueno chicos volviendo el dibujo yo para realizar la sombra en el bolígrafo hago muchos trazos y rayas y así creo como ese efecto de sombra. Una de las partes del dibujo que me costó bastante realizar fue como lograr ese efecto de piel levantada o piel desgarrada en la parte de arriba de la cabeza y siento que con el bolígrafo me costó bastante hacer pero a la final me sentí contento con el resultado y siento que quedó bien la verdad. Me gusta hacer este tipo de dibujo porque con el bolígrafo uno logra algunos acabados que con otras cosas no logras, por lo menos este tiene como un tipo de boceto como bien realizado entonces tiene un tipo de textura y aparte para hacer las sombras bueno tendrías que hacer tramas y rayones que le da mucha personal al dibujo y de verdad me gusta como mucho este efecto entre los dibujos. Yo no sé si ustedes han hecho los introverts pero yo los he hecho y obviamente yo pinto con bolígrafo negro o un marcador negro. Una de las cosas que me gusta realizar en los dibujos son los detalles porque siento que le dan demasiada vida al dibujo y es una cosa muy importante mientras más detalle el dibujo para mí se va a ver mucho mejor o ese es lo que yo me baso, esa es mi experiencia y siento que funciona la verdad yo no soy experto todavía haciendo muchos detalles pero la verdad trato de mejorar porque lo mejor en los dibujos y sé que eso es lo que le da vida y el toque. A mí la verdad me gusta realizar este tipo de dibujo porque yo la verdad soy muy fan del terror entonces me gusta dibujar como que cosas espeluznantes si yo soy raro lo sé pero este tipo de cosas me gusta incluso soy muy fan de los zombies me gustan los zombies y por eso los dibujo bastante pero también me gusta dibujar otro tipo de cosas de terror como aliens, hombres lobos, vampiros e incluso una vez dibujé un payaso aunque les tengo terror a los payasos es la cosa que yo le tengo miedo pero una vez lo dibujé como para superar mi miedo aunque a la final no lo superé y terminé el dibujo afortunadamente lo logré pero el objetivo del dibujo que era superar mi miedo nunca lo logré. Recuerde que siempre les digo que para mejorar el dibujo hay que practicar mucho es la única forma que verás resultados y obviamente si practicas todos los días verás resultados más rápidos y bueno si estás comenzando en el dibujo no te desanimes ni te desesperes recuerda que para esto hay que tener mucha paciencia o al menos eso es lo que me ha funcionado a mí en todo este tiempo siento que me ha dado resultados y creo que yo te puedo ayudar en este tipo de cosas es mi recomendación y espero que les sirva. Yo no soy un experto en el dibujo pero tengo algún cierto grado de experiencia y sé que esas cosas me han ayudado y bueno las comparto contigo porque sé que te puede ayudar a mejorar en el dibujo. Y bueno chicos este fue el resultado final espero que les haya gustado que lo haya disfrutado y por supuesto que le haya servido a mí la verdad me gustó bastante como quedó me gustó mucho los trazos y bueno me sentí contento con su resultado final. Si te ha gustado mi vídeo por favor no olvides suscribirte, dale like arriba por favor y también si pueden compártanos, compártanos con sus amigos si les gusta también el arte y todas esas cosas porque eso me ayudaría muchísimo a crecer y de verdad cada apoyo se los agradezco de corazón. También pueden dejarme en la caja de comentarios qué reto se les ocurriría que yo podría realizar o algún personaje recuerden que pueden comentarme y dejarme sugerencias de qué les gustaría que yo realizara mi próximo vídeo. Y bueno chicos con esto me despido que tengan un excelente día y hasta el próximo vídeo.